Familia y amigos, el Ranchito Restaurant, 2175 al norte de la Austin, los invita este viernes 8 de septiembre, a que vengan a apoyar esta buena causa, para el amigo Alejandro Sánchez, abre tu corazón, ven y apoya y para que te diviertas, Money Promotion y Lino Promotion, le dan las gracias a estas grandes agrupaciones que estarán presentándose, con su música a recha llega, Grupazo La Playa. Soy un vago que no tiene nada, al ritmo de tierra caliente, triunfo calentano, y nos vamos al norte, con los guanales, y que suenen guitarras, con respeto cierreño, quiero pedir que perdonen, a ese muchacho atrabancado, Al ritmo costeño, Alex y su isla tropical, y Beto y el Alacrán de Durango, y en las mejores mezclas DJ Explosión de Tierra Caliente, evento empieza a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, Para reservaciones, llama David al teléfono, 7 7 3 6 80 84 87, apunta a la fecha, viernes 8 de septiembre, familia ya te esperamos, ven apoya y diviértete, con estos grupazos, Grupo La Playa, Triunfo Calentano, Los Juaneles, Respeto Cierreño, Alex y su isla tropical, y Beto y el Alacrán de Durango, esperemos contar con ustedes, allá nos vemos en el Ranchito Restaurant, lleguen temprano, no falten.